de hoy, pero yo pienso que muchos estarán disfrutando, los que justamente tiene que ver con la independencia, ¿verdad? Así es, y además todos están invitados, es lo padre de esto, que a las seis y media hay este evento en Market Square, por supuesto, con todas las medidas que usted pueda tomar, ¿no? Utilizar su mascarilla, esté o no está vacunado, mire, si hay mucha gente, mejor póngase la mascarilla, ¿no? A veces es mejor prevenir antes que lamentar, en efecto. Y bueno, ahora bien, vamos a ver cómo está, ¿qué te parece, Adiela? Las condiciones de tiempo, estamos viendo un escenario bastante tranquilo para nuestra área de cobertura por el momento, lo que estamos viendo también son imágenes de lo que es ahora ya la depresión tropical en Nicolás, que por supuesto sigue presentando todavía algo de estragos en el sector de lo que es el área de Nueva Orleans, todo lo que pertenece a las costas, áreas de Jackson y todo lo que es al este ya prácticamente de Houston, así que sin duda alguna hemos estado viendo que sus efectos no han sido realmente muy significativos para nosotros, pero estas bandas externas, lo que estará provocando el día de hoy para nuestra área de cobertura será un poco de nubosidad, así que lo que estaremos viendo y con lo que hemos amanecido el día de hoy son nubes un poco densas en nuestra área de cobertura. Estas podrían también prolongarse un poco sobre las horas de la tarde y eventualmente estaremos trascendiendo a condiciones parcialmente a mayormente despejadas, pero por el momento simplemente hay que tomar esto en cuenta. Actualmente estamos marcando los 70 grados en San Antonio, nos vamos a mantener con un poco de nubosidad todavía en algunos sectores y predomina más en sectores del este de nuestra área, de igual manera en sectores como Austin, estamos viendo un escenario muy parecido. Ahora bien, las temperaturas, nos mantenemos con números en los medianos, altos 70, justamente hasta alrededor de las 10, 11 de la mañana, 4 o 5 de la tarde entramos a la marca de los 90 y aquí es donde tenemos la posibilidad de comenzar a notar esos cielos un poco menos despejados, parcialmente nublados en las horas de la tarde. Sin duda alguna el escenario permanece seco para estos próximos días, así que tengo previsto que veremos un fin de semana fabuloso en nuestra área. Caliente, eso sí, tengas en cuenta. Las temperaturas están un poquito sobre el promedio de lo que normalmente marcamos para esta temporada. La máxima en San Antonio, los 93, 91 en New Brown. En cuestión de los niveles del pole y de las esporas, como pueden ver, los porcentajes de todo se mantienen relativamente bajos, esas son excelentes noticias. Ustedes saben y les he compartido que yo soy una de las que sufre de estas alergias, así que cuando veo estos porcentajes me emociono, me gusta. Ahora bien, continuamos viendo un poco más de lo que está pasando con la ya ahora depresión tropical Nicholas, todas que se mantienen movilizándose en dirección este, prácticamente fuera de nuestro sector de cobertura. Está provocando todavía estragos en sectores de Nueva Orleans y también de porciones de Jackson. Ya cruzó prácticamente el estado de Luisiana, dejando sin duda alguna acumulados. Así que nosotros lo que estaremos viendo será simplemente algo de nubosidad que va a persistir en el transcurso de esta mañana. Eventualmente en las horas de la tarde estaremos marcando o viendo condiciones parcialmente nubladas. Así que los próximos días, cielos mayormente despejados, condiciones secas hasta el fin de semana. Para la próxima semana vemos algo de actividad de lluvia.